No, sin duda. Gracias por cuidar a mi mamá, chencha. Ay, esta casita es paladón. Sí, sí. Está enorme, ¿no? Está bien grandota. Parece hotel. Ay, ay, ay. No tanto, hijito, no tanto. Órale, qué bonito. Mira nada más. Guau, qué bonita vista. Todo esto es tuyo, mi hija. Qué bonita vista. Qué hermosa. ¿Te gusta? Mucho. Está bien padre. ¿Y por dentro, mamá? Vengamos bien. Aquí, aquí. Bueno, mira, ¿qué te parece, mi angelito? Mira. Esa es hermosa más. Esa es más hermosa de todas las casas, ¿verdad? Sí, está. Bueno, tampoco es que hayas visto muchas. Bueno, pues me he imaginado bastante, ¿eh? Ay, amor. ¿Qué pasó, mi hijita? Qué bueno que está arriba, ¿eh? Pues sí. Oye, no era mucho lo que tenías guardado, ¿verdad? Bueno, chicos, yo me voy a hacerles algo de comer. Bueno, con permiso, mi hijita. Pásale, pásale, pásale. Gracias. Ay, Dios. Qué otra piedra, mi hijita. ¿Qué pues? ¿Nos vamos? ¿A dónde? A mi casa. Tenemos una comida. Ah, sí, es cierto que me habías dicho. Princesa, no me digas que no quieres ir. Andrés, no me lo tomes a mal, pero es que... Ay, no quiero salir hoy. Me gustaría quedarme aquí y ver los árboles, el sol, la luna, las estrellas, todo. Es mi primer día afuera y me gustaría estar aquí. Está bien, princesa. Lo más importante es que estás aquí. Nada más, mamá. Hoy que el pulso de mi cuerpo dice que estoy vivo Y que encuentro compañía en la soledad ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? Bien, ¿y tú? Bien. Oye. ¿Qué? ¿Me puedes tocar la guitarra? Yo no sé tocar la guitarra. ¿Cómo quieres que la...? Yo si quieres aprendo, pero ¿cómo que toque la guitarra? Pues sí, ¿verdad? No la toca en la vida real. No, la vida ficticia sí la tocaba. Sí. ¿Y la tocaba bien? Sí, muy bien. Oye, ¿y qué te parece la vida real? ¿Es mucho más bonita que todo eso que escribes? Digo, yo creo que sí, porque al menos esta sí la puedes vivir. Pues la otra también no te creas, ¿eh? La otra también se vive, solo que de manera diferente. ¿Y no quieres ahora comenzar a escribir otra historia? Una, no sé, llena de momentos y de recuerdos que sí pasen. Sí, sí quiero. Pero no te creas, ¿eh? No, no es tan fácil, pues fueron 15 años viviendo así de esperanza. Sí, me acostumbré. Esto ya no lo vas a necesitar. Bueno, es que no es tan fácil de desprenderse. Digo, todos los días durante años me llevaste fotos y recortes para que yo viera cómo era la vida afuera. Digo, no es que lo necesite, pero... Pero me encariñé mucho de esto. Pues sí. Muchas de las cosas que escribí las hice en base a... a estas fotos, a estos recuerditos. Mi mamá. Mira, tu mamá. Qué guapo. Qué guapotoso, ¿verdad? ¿Helen? Mira, Elena. Mira, con Emiliano. Sí. Qué bonito recuerdo. La cinta. La cinta. Cristina. Tu mamá. Tu mamá. Mira. Ahí está Julio. Siempre viendo. Ay, hasta el pobre lo metiste en tus historias y lo volviste lo más malo de todas. Y en la vida real, pues, solo es un peón de la hacienda que no habla mucho. Digo, sí tiene cara de malo, pero no era para tanto. Tienes que aceptar que hay algo en él, algo que, que no sé, siempre está mirando, como acechando. Ay, ya, ya. Dije el pobre hombre en paz y vámonos. Vámonos ya. Ciérrale. Bueno, pues, vamos. Hay algo por lo que tengo que empezar. Y, pues, la verdad es que los personajes en la cárcel tenían vida en mi mundo como, como don Braulio. ¿Y qué pasaba con ese señor? Pues, él siempre fue muy amable conmigo. Siempre, pues, fue muy lindo, se preocupaba por mí. Igual y me va a decir que estoy loca, padrino, pero en la historia don Braulio era... ¿Era como un papá? No, mamá. Más bien, era mi papá. Era mi papá totalmente. Mira, Magdalena, ahí está la angustia, esa. Hay que hacerle la vida imposible, ¿te late? Nada me haría más feliz. Aflojando los cascorros que ya me quedé sin tenis. Órale, dámelos. ¡Dámelo! Por las buenas o por las malas o por las mías. ¡Anda! ¡Dámelos, tenis! ¡Dámelo, tenis! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dúetenla! Una por una a ver si son tan buenas. ¡Ay, esto no se meta, Ruco! ¡Ah, Ruco! ¿Ruco? Sí, sí. ¿Qué les parece si este Ruco las deja sin tragar esta semana? Ya, mana. El Ruquis tiene razón. Si eso pasa, no nos la vamos a acabar con las reclusas. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Mumbrosa! ¿Estás bien, hija? Gracias. En realidad no me hicieron nada, nada más que lo cometen y los tengo que arreglar. Pero ya está bien. No te preocupes, cuando yo vuelva, te voy a traer algo que te va a gustar, vas a ver. No, 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 no se molesté, de verdad, está bien, gracias. No digas más. Si ese par burraca se vuelve a meter contigo, me avisas y yo las dejo sin tragar un mes, ¿eh? Gracias, don Braulio. Gracias. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Porque hace muchos años viví un amor. Un amor del que me tuve que separar y... Nunca más supe de ella y cuando la separaron de mí estaba embarazada y... Pues mira, llámalo locura, como tú quieras, pero... Pues yo pienso por ahí que debo de tener una hija y me encantaría que fuera como tú. Perseverante, insistente y así desolviente. Bueno, cabe duda que ese hombre fue como un ángel de la guarda que te mandó Dios. Bueno, ¿y qué piensas hacer ahora? Pues, ¿cómo que qué? Pues tiene que cumplir sus sueños para el que tanto ha trabajado y no ha podido realizar. Ni siquiera en la historia que escribiste. Ay, hija, pues dile a tu padrino qué es lo que piensas hacer ahora. Sí, sí, dile. Pues, mi sueño hoy y siempre ha sido correr y me gustaría conseguir una medalla de oro para México. Pues en eso es precisamente en lo que nos tenemos que concentrar. Pero, ¿cómo? Digo, yo no dejé de entrenar nunca en la cárcel, pero, pues, ha de ser bien diferente, ¿no? Estar en una pista de verdad, aprender como profesional, pues. Bueno, bueno, no ha pasado, pero todo puede pasar. Es cuestión de hacerlo. Tiene que pasar y va a pasar. Claro, yo le voy a hablar a mi compadre Clemente para que te venga a ver como cuando estabas chamaquita. Él dirá si esa parte de tu vida puede hacerse realidad o si te vas a quedar atrapada en una historia que tú escribiste. No, no, pues la primera, ¿no? Hola, 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 hola. Ay, hola. Perdón por llegar tarde, ¿eh? Disculparte. No te hace haber llegado temprano. Vamos. ¿Qué pasa que tengo? No, no, nada, nada. Es que usted me recuerda a alguien muy especial. Chavos, chavas, vengan. Vengan. Hoy tenemos que competir para ganar. El objetivo de esta carrera es cómo... No, ya, don Clemente. Espérese, espérese. Es que yo le quería preguntar porque la verdad si estoy bien preocupada va a venir la Natalia y se la resbaló otra vez. A ver, a ver, si no me interrumpes, dejas de ser tú, ¿verdad? Perdón, don Clemente, pero pues es que sí. 20 Z dice, va, va, va. Pero, don Clemente... 25, como le decía, 30, ya. Ya, cállate y hazlas. 30. Camina que tengo que medirte los tiempos a ver si sigue siendo buena o si te echaste a perder. Vamos, vamos, vamos. Ahora regresamos. Vamos, don Clemente. Prefiero que... André, vamos, vamos. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos! Venga, Vicky, venga, venga, venga. ¡Vamos! Todavía suelta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ánimo, vamos! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así! ¡Sigue, sigue! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, don Clemente. Ahora sí voy a poder hacer mucho para cumplir mis sueños. Sí. ¡Uy! ¿Qué se les ofrece? Los recién llegados. ¡Bienvenidos! Sí, ¿tas has algo? Unas tortitas o algo de comer porque tenemos mucha, mucha, mucha. Para eso me pinto solo con mi vista para todos. ¡Hola, Nacho! ¡Hola, Nacho! ¡Vamos a hacer algo delicioso! Gracias, gracias. Entonces, compadre, como viste a mi niña, ¿sí crees que tenga potencial? Mira, Esteban, te lo voy a poner así. Yo creo que estamos frente a la próxima potencial campeona de los juegos de los juegos más importantes del mundo. ¿Cómo la ves? ¡Maravilloso! ¡Claro que sí! Eso sí, tiene que practicar y entrenar muchísimo. Pero bueno, si se espera y se esfuerza, lo va a lograr. Vamos a hacerlo, ¿verdad? ¡Claro! Competidoras a la pista, por favor. Muy bien. Ya conocen las reglas a detalle. Ahora solo quiero que se protejan en todo momento y que gane la mejor. preparadas, contendientes. En sus manos. ¡Listas! ¡Vamos! 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 Y el primer lugar es para Victoria Tonanzi de México. Un aplauso, por favor. ¡Vamos! 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 Esta medalla no me pertenece. Yo solamente estoy cumpliendo una promesa. Una que te hice cuando solamente tú y Andrés creían en mí. Cuando me enseñaste que mis sueños llegarían tan lejos como yo me lo proponga. Para la mejor mamá del mundo. Para ti, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Vicky, hay sueños que se hacen realidad. Gracias por enseñarme que los sueños se cumplen cuando se persiguen con amor. Dime si crees en el destino Y que nuestros caminos se tengan que cruzar Dime si ves en mi mirada La luz que se dispara si a mi lado estás Creo en el destino y creo en ti Lo supe en el momento en que te vi Un destino Seguís eterno ¡Gracias! ¡Gracias!